La muestra de embutido de Requena cumple 25 años y lo ha celebrado con un acto en el claustro del Museo Municipal en el que ha querido reconocer el apoyo y colaboración de personas y entidades que han contribuido a consolidar esta iniciativa de promoción del producto artesano y de calidad que se elabora en Requena. Queremos hacer un merecido reconocimiento tanto a personas como entidades que han trabajado codo a codo para llegar a estos 25 años. Esperamos que este año sirva para continuar año tras año haciendo la muestra del embutido que pone a Requena en boca de todos. La muestra de embutido de Requena nació en 1993 gracias a la iniciativa de un grupo de carniceros de Requena y sus aldeas. Los objetivos se plantearon a largo plazo y esta feria constituyó un primer paso para la consolidación definitiva de esta industria local. Actualmente vosotros lleváis 25 años o más bien la asociación lleva 25 años embarcada en esta aventura de promocionar un embutido artesano y de calidad y cada vez se ve más y mejor que era una de las pocas respuestas posibles que había a la reciente pues globalización o industrialización de este tipo de comida. Por eso el camino que se emprendió hace 25 años da sus frutos ahora en al menos el mantenimiento de una capacidad de branding, de una capacidad de aseguramiento tanto de la calidad como de una marca imperceptible muy importante que es la asociación de esa calidad con un municipio como Requena. Además tiene otros elementos muy destacables como son la pujanza que pueden darle al turismo gastronómico y en general en un contexto de cada vez más visibilización de las singularidades pues es importantísimo que te puedas dotar en un mercado tan amplio, en un mercado también surtido de muchos de estos de estos alimentos tener esta singularidad que pueda ser destacada. Y desde la primera edición de la muestra el Ayuntamiento de Requena ha estado apoyando y colaborando en su organización y promoción por eso fue una de las instituciones reconocidas en este acto. Muchísimas gracias a todos los que habéis contribuido durante estos años para que la muestra del embutido salga adelante. A todos nos ha pasado cuando nos hemos ido a estudiar fuera, cuando trabajamos fuera y hablamos de Requena y dicen vaya ayer donde hacéis la Feria del Embutido, ¿no? Pues sí, hacemos más cosas, pero la Feria del Embutido por supuesto que es uno de nuestros mejores escaparates. Lo ha sido durante 25 años, estoy convencido de que lo será durante 25 años más. Estoy convencido, decía Miguel, que todas las corporaciones que vengan, aquí todos estamos de paso, hay muchos alcaldes. Lo importante es, como digo, vosotros, sobre todo los carniceros y estoy convencido de que todos los equipos de gobierno se volcarán con la muestra del embutido, como siempre se ha hecho porque realmente es una de las cosas que más nombre le da a nuestro municipio. Ahora ya nos ponemos ya a trabajar por la 26, que está ya a la vuelta de la esquina. Ahora estamos trabajando en la 25, pero bueno, la 26 está ahí y que siga, esperemos que siga esta línea ascendente que hemos marcado en los últimos años para asegurar la Feria a otros 25, como decía Javier, 100 años, alcanzar los 100 años. Ahora la mirada ya está puesta en la 26 edición de la muestra, en la que, como siempre, se intentará sorprender a los asistentes. Bueno, eso siempre nos llega a última hora, porque siempre, ahí vamos, que siempre nos viene algo o un pensamiento o algo que queremos poner en el último momento, pero vamos, la gente cuando venga, lo bueno que tiene es que degustar a nuestros buenos productos y ese sabor que tenemos de requena con nuestros vinos, nuestros bollos y nuestros embutidos. Gracias. 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 Gracias.